Lección de amor de Bárbara Cartland capítulo 4 Después fue la condesa de Paddington, continuó diciendo a la señorita Wishman, era bonita y se veía muy elegante en las partidas de casa. Dejó aquí sus caballos guardados un invierno completo. Todos nos encariñamos con ella y desde luego ella literalmente reverenciaba el suelo que pisaba el duque. Marisa había deseado cuando llegó al castillo averiguar todo lo posible acerca de los amores del duque, pero ahora por alguna razón que no acertaba explicarse, sentía una curiosa aversión de continuar hurgando en su pasado. Le parecía nauseabundo estar escuchando a la señorita Wishman relatar los pasados amores del duque y no pudo menos que preguntarse cómo aquella mujer tan chismosa había logrado conservar su actual puesto. No cabía la menor duda de que la secretaria conversaba familiarmente con los sirvientes y que prestaban la mayor atención a todos los rumores que llegaban a sus oídos. Es desde luego el escape natural para las frustraciones de una solterona, se dijo Marisa. Y no pudo menos que preguntarse si ella también no llegaría algún día a ser así. Sus planes para el futuro en el aspecto amoroso se concretarían a vivir en forma indirecta los idilios ajenos, sin tener nunca ningún romance propio. Entonces se dijo que simplemente se sentía deprimida porque el duque, al regresar al castillo, le había hecho notar con toda claridad que no aprobaba la forma como estaba educando a Alin. Tenía el desagradable presentimiento de que tarde o temprano él le impediría hacer por la niña todo lo que ella deseaba y de que tal vez la despediría. La firmeza del carácter del duque se aproximaba mucho a la crueldad y Marisa comprendía que no tendría escrúpulos en eliminar de su camino a cualquiera que le estorbara. No quiero irme de aquí todavía, dijo en voz alta cuando estuvo sola. Sabía que echaría mucho de menos el placer de leer libros en la biblioteca, la alegría de cabalgar en los magníficos caballos del duque y el verse rodeada de tanta belleza y de tantos atractivos objetos. Si quería ser sincera consigo misma, había todavía más que eso. Se había encariñado con la Nil, a pesar de todas sus resoluciones en contra. La niña le importaba más de lo que estaba dispuesta a confesar. Hacerla sonreír de nuevo y desarrollar sus facultades mentales, gracias a la orientación adecuada, era tan estimulante como ver crecer una planta. ¿Nunca vamos a tener clases? Le había preguntado a Alin en una ocasión, cuando Marisa llevaba en el castillo más de una semana. Marisa había sonreído. Tuviste una prolongada clase de historia esta mañana, contestó. Cuando hablamos de ese magnífico retrato del duque de Wellington que encontramos en el salón azul. Se detuvo para que ella pudiera captar el significado de sus palabras y entonces añadió. Después, si lo recuerdas, estuvimos observando el mapa de Bélgica en la biblioteca para ver dónde tuvo lugar la batalla de Waterloo. Luego encontramos una ilustración de la batalla y un dibujo del baile que se dio en Bruselas la noche anterior al avance de Napoleón. Esas fueron clases de geografía e historia combinadas. ¿De veras? Había preguntado a Alin con incredulidad. Pero esa no fue la clase como las que me han dado antes. Me gustó mucho. Espero que siempre te gusten las lecciones que te dé, porque no sé otra manera de enseñar. Oh, qué maravilloso, exclamó Alin, rodeando con sus brazos la cintura de Marisa y oprimiéndose contra ella. Es tan divertido estar con usted, dijo, y Marisa había sentido un nudo repentino en la garganta. Sí, no tenía el menor deseo de marcharse aún. Y aunque detestaba al duque, amaba el hermoso ambiente del castillo de Vox. Cuéntenme quién más va a venir a la fiesta, le suplicó a la señorita Wishman en un esfuerzo por distraerla de su larga disertación acerca de los amores del duque. No creo que sea necesario que le diga que Lord y Lady Brooke están incluidos, dijo la señorita Wishman con una sonrisa. El príncipe se niega a ir a ningún lado, a menos que Lady Brooke sea una de las invitadas. Se dice que nunca ha estado tan enamorado como ahora. Me parece extraordinario, comentó Marisa, tomando en cuenta que su Alteza Real va a cumplir 50 años este mismo año. Y Lady Brooke solo tiene 31. ¿Pero qué tiene que ver la edad con eso? De seguro, aparte de su Alteza Real, resulta extremadamente atractivo para las mujeres. Lady Brooke disfruta de todas las ventajas de moverse en el círculo del príncipe. Sonrió con aire de suficiencia y continuó diciendo, me han dicho que durante la temporada de carreras viajó con el príncipe en su tren especial y desde luego se sentó en el parco real. Hay muchas ventajas en ser, sino la esposa de su Alteza, la reina de su corazón. ¿Va a ser un grupo muy grande? Preguntó Marisa. Seremos 14 esta noche, contestó la señorita Wishman. Tengo ya todos los nombres aquí. Mañana seremos 20 para el almuerzo, 30 para la cena y aproximadamente el mismo número el domingo. ¿Qué cantidad de arreglos tendrá que hacer usted? exclamó Marisa. Lo hago de buena gana, dijo la secretaria con orgullo. Los he estado haciendo desde hace años. Desde luego, la visita del príncipe es diferente. Por una parte, tenemos que establecer una oficina postal en la casa y toda una de la sección de la servidumbre, por lo general, se reserva para su séquito. ¿Trae muchos sirvientes con él? Dos valets, su propio lacayo, que usa librera real y permanece detrás de su silla durante las comidas si le sirve. Dos cargadores de armas, si piensa cazar. Un caballero de honor y uno o dos palafreneros. Si la princesa viniera con él, llegarían unos 25 sirvientes. ¡Santo Dios, es todo un ejército! El príncipe es el heredero al trono, querida mía. Marisa sabía ya que Lord y Lady Wantage estarían entre los invitados y trató de que la información no llegara a los oídos de Aline. Pero por desdicha, la señorita Wishman entró en el salón de clases a la mañana siguiente, mientras Marisa y Aline tomaban el desayuno. Olvidé decirle, señorita Mitón, dijo, que por lo general, cuando hay una reunión, Aline baja al salón a las 5 en punto, mientras están tomando el té. ¿Usted la acompañará desde luego y esperará discretamente en el fondo del salón, hasta que llegue el momento de traerla otra vez arriba? ¿No la podría dejar ahí? Preguntó Marisa rápidamente. No, desde luego que no, exclamó la señorita Wishman escandalizada. Una institutriz espera siempre. La señorita Wishman se volvió para salir de la habitación y después, con un tono de reproche que Marisa consideró del todo innecesario, le dijo a Aline. Lady Vantage estará aquí, Aline. Y espero que si pregunta por esa hermosa muñeca que te dio, no le digas que la despedazaste tan cruelmente. Lastimaría mucho a mi lady, estoy segura, saber que recibiste de ese modo un gesto tan bondadoso de su parte. Mine bajó el cuchillo y el tenedor. El ceño fruncido, con tanta frecuencia, distorsionaba ante su rostro, hizo que sus cejas casi se unieran por encima de su pequeña nariz. Le voy a decir la verdad, dijo bruscamente. Le diré lo que hice con esa estúpida muñeca que me dio. Soy demasiado grande para muñecas, ya me lo ha dicho la señorita Mitton. Basta con eso, Aline, replicó Marisa con voz suave. Lo discutiremos tú y yo más tarde cuando estemos solas. Miró a la señorita Wishman al hablar y la otra mujer comprendió. Será mejor que te portes bien, insistió de nuevo ante Aline, o tu padre se disgustará mucho. Cuando la señorita Wishman salió de la habitación, Aline se levantó de la mesa de un salto. Odio a Lady Vantage, dijo. No quiero sus regalos. Si me trae algo más, se lo arrojaré a la cara. Marisa había aprendido que no tiene objeto discutir con Aline cuando se encontraba en aquel estado de ánimo. Démonos prisa, señaló, levantándose a su vez de la mesa. Los caballos esperan. He planeado para hoy un largo paseo, así que apresúrate y ponte las botas. Se retiró antes que Aline pudiera decir nada más, y después, cuando ambas estuvieron listas, llevó a la niña a toda prisa a escalera abajo para salir por una puerta lateral en dirección de las caballerizas. Aline se veía muy malhumorada aún, pero Marisa no le prestó atención. Sabía que el ejercicio y el aire fresco disiparían su enfado, y en verdad, cuando solo tenían unos 15 minutos de galopar, Aline estaba sonriendo de nuevo. Cabalgaron en una dirección diferente a las que seguían habitualmente, pues Marisa había decidido mantener a Aline alejada de casa toda la mañana. Se había aferrado a la esperanza de encontrar un momento adecuado durante el día para revelarle a la niña que Lord y Lady Vantage estarían entre los invitados de su padre. Pero ahora que la señorita Wishman se lo había dicho, solo esperaba que Aline estuviera lo bastante cansada y tranquila al volver a casa como para no sentirse tan agraviada. Había cabalgado más de una hora y el terreno se tornaba cada vez más irregular, lleno de lomas y colinas, hasta que inesperadamente se encontraron con una vista muy desagradable. A un lado de la colina se hacinaba un montón de escoria metálica oxidada y un horno en condiciones ruinosas. ¿Qué es eso? exclamó Marisa sorprendida. Es la vieja mina de hierro, contestó Aline. Qué interesante, comentó Marisa. Yo sabía que a principios del siglo había muchas pequeñas minas de hierro en Sussex, pero nunca había visto ninguna y pensé que todas se habían agotado. Esta está agotada también, dijo Aline. Ahora explotan otra no lejos de aquí. Oí comentar a la señorita Wishman y a mi niñera que los hombres que trabajan en la mina son muy rudos y vulgares. Me han prohibido que cabalgue por este lugar. ¿Por qué no me lo dijiste? preguntó Marisa. Aunque no veo que hay nada de malo en ello. Ni yo tampoco. Es solo que mi niñera es una vieja quisquillosa y ya sabe que la señorita Wishman piensa que todo lo que no es amigo del príncipe de Gales es un hombre vulgar. Marisa se echó a reír sin poder evitarlo. El mundo está lleno de gente vanidosa, Aline. Y ya que estamos por aquí, veamos la nueva mina. Avanzaron al trote por poco más de kilómetro y medio y entonces, después de subir a lo alto de una pequeña loma, distinguieron abajo varias carretas cargadas con trozos de hierro en bruto, paradas frente a las oscuras aperturas excavadas en la loma. Había un montón de escoria y otro de carbón cerca de lo que parecía ser un primitivo horno. Se veía a varios hombres de pie o sentados entre los desperdicios, pero no parecían estar trabajando. A unos 400 metros de distancia había un pequeño caserío formado por viviendas de aspecto miserable. Algunas cenas eran apenas unas chozas de techos parchados y a la mayor parte de las ventanas les faltaban vidrios. ¿Pertenece esto a tu padre? Preguntó Marisa a Aline. Por supuesto, contestó la niña. Es dueño de todo en varios kilómetros a la redonda. No parece un lugar muy atractivo, dijo Marisa, casi hablando consigo misma. Mi niñera dice que esos hombres son poco más que animales. Son seres humanos, replicó Marisa con gentileza. Tienen niños que deben ser alimentados, niños a los que aman, niños que lloran cuando no son felices y que tienen muy pocos juguetes. Y ninguno de los otros lujos de que tú dispones, Aline, creo que hemos encontrado el lugar a donde podemos enviar tus muñecas. Dijiste que yo misma podía entregarlos, dijo Aline. Tendré que consultarlo. Tal vez tu padre no te deje ir al pueblo minero. Quiero regalarle mis muñecas a una niña pobre. Quiero ver si se sienten contentas con ellas. Tendremos que pensar en esto. Marisa se disponía a alejarse de aquel lugar cuando tres de los hombres subieron la colina. Cuando vieron a Marisa y Aline a caballo, las miraron con evidente curiosidad. Eran tipos rudos que fumaban en pipas cortas de arcilla y usaban gorras que se colocaban en la parte posterior de la alborotada cabeza y pañuelos alrededor del cuello. Pasaron muy cerca de los caballos y Marisa, que había vivido siempre en el campo y sabía que uno debe saludar a toda persona con la que se encuentra, casualmente dijo, buenos días. Los hombres se mostraron sorprendidos de que se dirigiera a ellos. Entonces el que parecía mayor se quitó la gorra respetuosamente y contestó, buenos días los tenga usted señorita, lindo día. Sí que lo es, contestó Marisa. Un hombre más joven estaba mirando a Aline. ¿Es esta la chiquilla del duque? Preguntó. Mi papá es el duque, contestó Aline, antes que Marisa pudiera hablar. Ya me lo parecía, comentó el hombre casi burlonamente y entonces escupió. Los tres hombres continuaron caminando y Marisa hizo volverse a su caballo para regresar al valle. Cuando descendieron la colina, volvió a la vista y vio que los hombres cuyas siluetas se dibujaban contra el cielo se habían quedado inmóviles observándolas. Se ven muy rudos porque tienen que trabajar en un ambiente muy sucio, dijo Marisa, pensando que era oportuno impartirle alguna enseñanza a Aline. Al extraer hierro, carbono, pizarra de la tierra, el polvo y la mugre se introduce en la nariz, el cabello y los ojos de los mineros. El hierro es uno de los metales más antiguos que se conocen en el mundo. En una de las pirámides de Egipto se encontró una hoja de hierro que probablemente tenía 5.000 años. Continuó hablándole a Aline sobre el hierro a través de las edades y la niña se mostró muy interesada. Llegaron de regreso al castillo justo a tiempo para almorzar y cuando terminaron de comer, Aline se acostó a descansar una hora y Marisa se retiró a su habitación. Estaba sentada leyendo un libro disfrutando cada palabra cuando oyó detenerse un carruaje en la puerta del frente. La curiosidad la hizo levantarse y vio con gran sorpresa a una dama vestida a la última moda que descendía de una berlina tirada por dos caballos. Era un poco extraño que uno de los invitados para el fin de semana hubiera llegado tan temprano, pues Marisa sabía que acostumbraba, se acostumbraba que los huéspedes empezaran a llegar entre las 5 y las 6 de la tarde. No tenía objeto hacer especulaciones al respecto, ni tratar de adivinar quién podría ser la recién llegada. Marisa volvió a instalarse en su silla y entonces vio entrar a la señorita Wishman. ¿No la interrumpo señorita Meaton? Preguntó. Marisa se dio cuenta por la expresión de su rostro que estaba ansiosa de hablar con alguien. Se había ido acostumbrando en las últimas semanas a que la señorita Wishman le hiciera su confidente cada vez que surgía una crisis. Era obvio que la secretaria la consideraba una compañera más inteligente que la niñera de Aline y que era la única persona en la casa a la que veía como a su igual. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Marisa, comprendiendo que debía ser algo sensacional para que la señorita Wishman se hubiera decidido a subir a su habitación. No creerá lo que voy a decirle señorita Meaton, fue la respuesta, pero Lady Vantage llegó sola. ¿Sola? Sí, de verdad. Y se me ha informado que Lord Vantage no llegará sino hasta mañana. Me sorprende esto mucho, realmente me parece increíble. ¿Por qué? Preguntó Marisa. He oído a través de los conductos que no puedo revelar, dijo la señorita Wishman bajando la voz, que Lord Vantage se mostró bastante difícil con su señoría cuando estuvieron en Escocia. Así que ¿cómo es que ahora los dejan solos de forma deliberada? Marisa no presionó a la señorita Wishman para que le revelara cómo había obtenido tal información. Sabía demasiado bien que uno de los vales del duque era íntimo amigo suyo y que ella lo manejaba a su antojo. ¿No desequilibrará eso el número de existentes a la cena? Preguntó. Por supuesto que sí. Pero su señoría me ha dicho que, afortunadamente, Lord Frederick Federington está hospedándose a solo 16 kilómetros de aquí. Hemos enviado a un mozo a toda prisa para invitarlo a cenar y a que pase la noche en el castillo. ¿Usted no quiere 13 personas a la mesa? Preguntó Marisa. Claro que no, dijo la señorita Wishman casi con un grito. El príncipe jamás se sienta a la mesa bajo ninguna circunstancia cuando hay ese desafortunado número de comensales. Su Alteza Real es muy supersticioso. ¿De veras? Preguntó Marisa. No sé, pero eso me parece tan infantil. Siempre doy instrucciones cuando el príncipe está aquí de que no se le devuelta los colchones en viernes y el personal de la cocina tiene especial cuidado de que no haya cuchillos cruzados sobre la mesa. Marisa se echó a reír. Hablo perfectamente en serio, afirmó la señorita Wishman. El príncipe es muy exigente respecto a esas cosas. Me han dicho que, en una ocasión en que se ofrecía una cena en su honor y el invitado número 14 se retrasó, el príncipe se negó a salir del salón. Marisa se echó a reír de nuevo. Prefiero mil veces mi trabajo al suyo, dijo. Estoy de acuerdo con usted en estos momentos, pero ¿se da cuenta de lo audaz que fue Lady Vantage al venir aquí tres horas antes de lo convenido? Desde luego todos en el castillo están ya murmurando sobre esto. Y si el resto de los invitados se da cuenta de lo sucedido, habrá muchas cejas levantadas, se lo aseguro. ¿Sabe su señoría que ella está aquí? Por fortuna no había salido, contestó la señorita Wishman. Estaba en su estudio. Supongo que tan pronto como cerró la puerta, la acogió con los brazos abiertos y dispondrán de un buen rato para estar juntos y solos. La señorita Wishman se relamió discretamente los labios ante tal perspectiva antes de decir. Pero no puedo quedarme aquí conversando con usted. Tengo tantas cosas que hacer. Se detuvo en el umbral y añadió con una sonrisa maliciosa. Debo ver que todo esté listo para mi Lady en sus habitaciones, que están situadas frente a las de su señoría. Cerró la puerta tras ella y Marisa se recostó en su silla. Esas eran exactamente las cosas que había deseado descubrir antes de llegar a Vox. Debía estar escribiéndolo todo, para incorporarlo al manuscrito que continuaba encerrado bajo llave en la maleta de piel que tenía en su guardarropa. No puedo hacerlo ahora, dijo tratando de buscar una excusa. Ya es hora de salir a caminar con Aline. Entró en el salón de clases, se dirigió a la ventana y vio que había empezado a llover. Aline salió de su dormitorio frotándose los ojos. Me quedé dormida, dijo. Eso es lo que esperaba, repuso Marisa sonriendo. Cabalgamos mucho rato esta mañana. Vamos a caminar. Está lloviendo, murmuró. ¿Qué te parecería una lección de música en lugar de la caminata? El familiar seño fruncido reapareció en la frente de la niña. Detesto la música. Qué lástima, a mí me encanta. Marisa, atravesando la habitación, se dirigió al piano. Lo abrió y se sentó en el banquillo. Eran tantas las cosas que tuvo que hacer desde que llegó, que no había podido sugerir hasta ese momento que Aline debería aprender a tocar el piano. Había podido ver, sin embargo, varios cuadernos de lecciones de música y supuso que las institutrices anteriores habían puesto a la niña a practicar innumerables escalas. Siempre había tenido la idea de que eso era suficiente para hacer que cualquiera detestara la música. Sentándose ante el piano, comenzó a tocar la canción de moda que interpretaba por Hayden Coffin. Se había extendido como un reguero de pólvora por todos los salones victorianos y que cantaban o silbaban todos los mensajeros del país. ¿Por qué esperar hasta mañana, mi amor, si esta noche eres la reina de mi corazón? Marisa cantó con voz suave y melodiosa. Se dio cuenta, sin volverse, de que Aline se había acercado un poco más al piano. Siguió después El mono del bastón, otra canción popular que Letty Lynn había convertido en un éxito. Entonces empezó a cantar la canción de la obra musical Carmen Aldía, que tan sensacional acogida había tenido en el teatro Gayety. Chitón, chitón, aquí viene el hombre del costal, escóndete en la cama o te llevará. Cantó la canción completa y entonces le dijo a Lynn, canta conmigo. Tocó de nuevo el coro dos veces y Aline, un poco tímidamente al principio, pero con más decisión después, unió su voz a la de ella. Marisa retiró las manos del teclado y se volvió hacia Lynn. ¿No te parece que es divertido? Preguntó. Pero esa no es una clase de música, dijo Aline con desconfianza. ¿Por qué no? A ver, déjame mirar tus manos. Aline las extendió con las palmas hacia arriba para que Marisa las inspeccionara. Marisa las miró un momento con una expresión de sorpresa en el rostro y entonces dijo, tienes manos muy bonitas, Aline, y con ese ancho espacio entre el pulgar y el índice, puedes fácilmente alcanzar la octava. Trata de seguir conmigo la tonada en el piano, no es difícil. Marisa tenía razón, Aline tenía un oído bastante fino y en poco tiempo logró tocar la melodía con un dedo en las teclas altas, mientras Marisa tocaba las bajas. Me gusta eso, exclamó Aline con aire de triunfo, cuando lograron tocar todo el coro sin equivocarse. Enséñame más. Claro que lo haré. Le preguntaremos a la señorita Wishman si podemos mandar a comprar en Londres todas las nuevas canciones y las tocaremos y cantaremos juntas. ¿No necesito hacer ejercicios? Preguntó Aline. No, a menos que quieras tener los dedos ágiles. Algunas veces las escalas pueden ser divertidas como esta. Tocó una escala completa repitiéndola con la voz. Oh, me gustaría hacer eso, exclamó Aline. A ver, trata de hacerlo, sugirió Marisa. La niña estaba tratando de repetir la escala cuando llamaron a la puerta. ¿Quién es? Preguntó Marisa. La puerta se abrió y apareció un lacayo en el umbral. Su señoría le suplica atentamente, señorita, que lleve a la señorita Aline al salón azul. Marisa miró el reloj. Las manecillas indicaban las cuatro y cinco. Muy bien, James, comentó. Se preguntó por qué habrían mandado a buscar a Aline tan temprano y pensó con cierta inquietud que tal vez Lady Vantage le había traído otro regalo. ¿Por qué será tan atenta con la niña? Se preguntó. Sus labios se curvaron un poco al pensar que era el mismo viejo truco, tratar de conquistar a un viudo a través de la hija huérfana. Miró a Aline y vio que ella llevaba puesto un vestido sencillo de algodón para salir a caminar. Solo le tomó unos minutos vestirla con un nuevo, con una elaborada creación de volantes, encajes y una ancha banda de color de rosa. Detesto este vestido, anunció Aline. Estoy de acuerdo contigo, dijo Marisa. Es demasiado aniñado para ti. Cuando pasen estas fiestas, Aline, iremos al pueblo más cercano y veremos si te podemos conseguir ropa realmente linda para tu edad. ¿De veras? Preguntó Aline y sus ojos se iluminaron. Pero si quieres usar ropa de niña mayor, tendrás que portarte como una persona más sensata. Le advirtió Marisa. Las personas mayores no hacen berrinches. Si Lady Vantage te da un regalo, debes aceptarlo. Darle las gracias con amabilidad. Después de una pausa, Marisa agregó. Y si te pregunta por la muñeca que te regaló, solo dile que está muy cómoda. Después de todo, la hemos dejado bien acomodada en el banco de arena, ¿no? Aline se echó a reír. Prométemelo, insistió Marisa. Le prometo, contestó Aline. Tú has quedado lista ya. Ahora permíteme arreglarme un poco yo el cabello. Salió a toda prisa del salón de clases y se dirigió a su dormitorio. Como no esperaba ser llamada sin tener la oportunidad de cambiarse, Marisa llevaba puesto un vestido costoso pero sencillo. De batista, color malva pálido, adornado con cintas de seda del mismo color. La hacía verse muy joven y acentuaba las tonalidades doradas de su cabello. Debía cambiarme, se dijo, pensando en el vestido del cuello y los puños puritanos que resultaba más adecuado para una institutriz. Pero ya no había tiempo. El duque debía estar esperando y si se retrasaban más, podía molestarse con Aline. Regresó a toda prisa al salón de clases. Aline la estaba esperando ya con una bolsita de seda en la mano que combinaba con la banda rosa de su vestido. ¿Vas a llevar contigo esa bolsita? Preguntó Marisa. Es que he puesto mi pañuelo en ella, contestó Aline. Me parece muy sensato de su parte, repuso Marisa. Tomó a Aline de la mano y bajaron apresuradamente la escalera. Cuando llegaron a la gran escalinata que conducía al vestíbulo, Marisa tuvo la impresión de que Aline caminaba con mayor lentitud. Recuerda lo que me prometiste, Aline, le dijo. Cumpliré mi promesa. ¿Y le darás las gracias a Lady Vantage con la mayor cortesía si te ha traído un regalo? Cruzaron el vestíbulo y uno de los lacayos abrió la puerta que conducía al salón azul. El duque y Lady Vantage estaban sentados uno al lado del otro, en un sofá frente al fuego. Le pareció a Marisa al entrar que la expresión del duque era severa, como si no estuviera particularmente divertido. Pero Lady Vantage se mostraba sonriente y seductora. Se veía, tuvo que reconocer Marisa para sí, extremadamente atractiva en un complicado vestido para tomar el té, al que se había cambiado de su llegada. Oh, mi pequeña Aline, exclamó. No sabes cuánto deseaba verte. Ven, cuéntame qué has estado haciendo con tu linda personita desde que estuve aquí la última vez. Marisa le dio a Aline un suave empujón cuando comprendió que la niña no hacía ningún esfuerzo por adelantarse. Lady Vantage abrió los brazos en un gesto teatral. Ven, pequeña, la llamó. Celo solitaria que debes sentirte en este inmenso castillo sin ninguna compañía. Despacio, con pasos lentos, Aline avanzó a través de la alfombra hacia Lady Vantage. Cuando casi había llegado hasta ella, volvió la mirada hacia su padre. Fui a cabalgar esta mañana, papá. Marisa, que observaba con atención al duque, no advirtió el menor asombro de interés en sus ojos. ¿De veras? Preguntó con indiferencia. Marisa sintió deseos de golpearlo. No podía entender, después de lo que ella le había dicho, que no debía haberle ordeñado a la niña que se bajara a saludar a Lady Vantage y menos mostrarse tan poco interesado por ella. Recorrimos muchos kilómetros, añadió Aline, y llegamos hasta la mina de hierro. La cabeza del duque se volvió con brusquedad hacia Marisa. La mina de hierro, exclamó. No hay razón para que Aline caloalgue en esa dirección, señorita Mitón. Lo siento, su señoría, contestó Marisa. No comprendí que habíamos salido de los límites permitidos hasta que llegamos allí. Nadie me lo había dicho. Considero que fue una cabalgata innecesariamente larga para una niña de la edad de Aline. La voz del duque encerraba tanto reproche que Marisa sintió que su resentimiento se imponía a su precaución. Usted iba ya de cacería cuando tenía nueve años, su señoría. No hay comparación, replicó el duque con brusquedad. Lady Vantage había bajado los brazos y estaba escuchando. Entonces pareció notar por primera vez a Marisa. Sus ojos de color azul porcelana se endurecieron al reparar en el cabello rojizo y la forma en que el vestido color malva acentuaba las encantadoras curvas de la joven. No creo haber visto nunca antes a esta chica, dijo en voz alta. Seguramente no se trata de la nueva institutriz de Aline. Sí, es la señorita Meaton, dijo el duque, y Marisa hizo una pequeña reverencia. Yo hubiera pensado que era demasiado joven para ocupar ese puesto, dijo Lady Vantage en un murmullo que Marisa escuchó con claridad. No es demasiado joven, protestó Aline. Antes que el duque pudiera decir nada. Y sabe enseñarme. He aprendido muchísimas cosas desde que ella está aquí. Eso está muy bien, dijo Lady Vantage sin entusiasmo. Mira, Aline, te he traído un regalo. ¿No fue muy inteligente de mi parte acordarme de ti? Tomó un pequeño paquete de una mesa junto al sofá. Aquí está, envuelto especialmente para ti. Solo espero que los otros invitados que lleguen esta noche te recuerden como yo lo he hecho, porque entonces tendrás muchos regalos encantadores para abrir. Extendió el paquete hacia Aline, que titubeó un instante. Tómalo y da las gracias, dijo el duque con voz brusca. Gracias, contestó Aline obediente. Tomó el paquete y lo colocó en una silla junto al duque. ¿No vas a abrirlo? Preguntó Lady Vantage y como Aline no contestó, añadió. Supongo que eres muy tímida. Pobrecilla, ábrelo arriba si lo prefieres. Estoy segura de que querrás mostrárselo a tu encantadora muñeca de París. ¿Has jugado feliz con ella? Hubo un momento de silencio y Marisa contuvo la respiración hasta que por fin Aline dijo. Está ahora muy cómoda. Acurrucada en su camita seguramente, exclamó Lady Vantage. ¿No es adorable? Valerius, tienes una hija realmente encantadora. Se volvió hacia el duque inundando los ojos de una expresión que trataba de ser dulce y maternal. El duque, sin embargo, no la miraba a ella. Ahora que has recibido tu regalo, Aline, dijo, puedes volver a subir. Si alguien más desea verte, la señorita Minton te traerá aquí más tarde. Estoy segura de que todos querrán ver a tu hija, Valerius, dijo Lady Vantage con una leve risita, aunque no parecía haber razón para reír. Aline estaba de pie mirando a Lady Vantage y Marisa sintió instintivamente que planeaba algo. Vení dame un beso de despedida, dulce pequeñita, dijo Lady Vantage. Después podrás irte corriendo a tu cuarto, como dice tu papá. Debes hacer siempre lo que tu padre quiere, como todos nosotros lo hacemos. De nuevo lanzó una risilla tonta. Alguien debió haber descrito su risa como el sonido de una campanita, y ella no lo había olvidado nunca. Aline metió la mano dentro de la bolsita que colgaba de su brazo. Yo traigo un regalo para usted, dijo lentamente. Qué amable de tu parte, lo guardaré siempre como un tesoro, dijo Lady Vantage, sonriendo con la expresión de alguien muy satisfecho consigo mismo. Aline retiró la mano y la extendió cerrada firmemente hacia Lady Vantage. Marisa se preguntó llena de identidad qué podría ser el regalo. Entonces, cuando Lady Vantage extendió sus blancas manos, Aline abrió los dedos. Algo pequeño de color marrón permaneció un momento en la palma de Lady Vantage y saltó después hacia su regazo. Se escuchó un chillido, un grito de auténtico horror, y un momento después Lady Vantage se abrazaba al duque, gritando histéricamente, quítenlo, sáquenlo de aquí. No puedo soportarlo. Marisa cruzó la habitación a toda prisa, pero antes que pudiera llegar a donde estaba Aline, la niña se había echado a reír. Oh, Dios mío, no soporto a los ratones, sálvame, Valerius. El duque se libró de los brazos desesperados de Lady Vantage. Sube ahora mismo, Aline, exclamó furioso. Me siento avergonzado de ti. Entonces miró a Samarisa, en el momento en que ella se inclinaba a tomar la mano de Aline. Si este es el resultado de su nuevo tipo avanzado de educación, señorita Meaton, dijo con voz helada, no puede decirse que sea muy halagador. Marisa corriendo sacó a Aline de la habitación. Mientras subía en la escalera, escuchaba aún los gritos y sollozos de Lady Vantage. Estaban ya en el salón de clases cuando Marisa preguntó. ¿En dónde pudiste encontrar un ratón? En mi dormitorio, contestó Aline. Mi niñera había puesto una ratonera porque le dije que escuchaba ruidos, como de algo que rascaba la pared. A ella no le gustan los ratones que matan a los ratones. Esta tiene la forma de jaula y los atrapa vivos. Después los ahogan en un cubo abajo. ¿Qué puedo decirte, Aline? Sabes bien que lo que hiciste fue una terrible grosería. Ella me dio un regalo y yo le di otro, contestó Aline. Hubo un momento de silencio y entonces Marisa preguntó. ¿Sabes que ella le tenía miedo a los ratones? Sí, la última vez que estuvo aquí, oía a su dansella decir a mi niñera que le aterrorizaban. Entonces fue muy cruel de tu parte, dijo Marisa con severidad. A todos nos asusta algo en particular. Tú sabías que la señorita Graves le temía las víboras. Sabías que Lady Vantage sentía terror de los ratones. ¿Cuál es tu miedo especial, Aline? Hubo una larga pausa y entonces Aline dijo con voz muy queda. ¿Usted no me encerrará en una lacena oscura, señorita Meaton? Preguntó y volvió a tratarla con el repentino respeto. ¿Por qué iba a hacer eso? La señorita Thompson lo hizo. Yo grité y grité y mi niñera dijo que si volvió a hacer una cosa así, mandaría a buscar al doctor. Entonces, si recuerdas el miedo que te dio Vierta encerrada en una lacena oscura, debes comprender muy bien el miedo que sentían las otras personas. No las usaría usted, señorita Meaton, dijo Aline. La quiero mucho. Ese no es el punto. Contestó Marisa. Es cruel asustar a alguien. Y ahora, ¿cuál crees que deba ser tu castigo? ¿Puedo escoger? Puedes hacer una sugerencia, pero tiene que ser un castigo real. Nada de trampas. Supongo que lo que más me importa es que usted no me contará más cuentos e historias, dijo Aline con voz muy triste. Muy bien, no habrá cuentos ni historias durante dos días y creo que debes irte a la cama ahora mismo. No creo que tu papá quiera que bajes otra vez esta noche. ¿Estará muy enfadado conmigo? Preguntó Aline. No solo contigo, sino también conmigo. Has contribuido a que en lo futuro nos pongan dificultades para hacer todas las cosas divertidas que hemos estado haciendo juntas. Aline, porque tu papá ahora no aprobará mis métodos. ¿Quiere decir que prohibirá que vayamos a cazar, a montar sin que me lleven las riendas del caballo o a buscar secretos en la biblioteca? Podría hacerlo. Oh, señorita Milton, lo siento tanto. No quería disgustar a mi papá. Es solo que yo sabía que Lady Vantage se iba a poner a gritar si veía un ratón y pensé que eso le haría darse cuenta a mi padre de lo tonta que es. Solo es cariñosa conmiga porque quiere impresionarlo a él. No me quiere realmente. Marisa sonrió para sí misma. Es obvio que resultaba difícil para alguien engañar a una niña tan inteligente como Aline. Ella también había pensado que lo único que le interesaba a Lady Vantage era causarle una buena impresión al duque, pero desde luego no podía decirlo. Perdóneme, perdóneme, señorita Milton, suplicó Aline. Por primera vez desde que Marisa la conocía, no lloraba de furia sino de arrepentimiento. Impulsivamente se arrodilló en el suelo y rodeó con sus brazos el pequeño cuerpo de la niña. No llores, mi amor. Fue muy grosero de tu parte, como bien lo sabes, pero de algún modo debemos tratar de lograr que tu padre te perdone. Aline rodeó con sus brazos el cuello de Marisa. La quiero mucho, señorita Milton, dijo. Prométame que no se irá ni me dejará porque soy una niña grosera. No me iré porque eres grosera, dijo Marisa. Si alguna vez me voy no será por esa razón. ¿Me lo promete? Preguntó Aline. Te lo prometo, contestó Marisa. Oprimió con fuerza a la niña entre sus brazos y al hacerlo comprendió, sin proponérselo y contra todos los propósitos que llevaba cuando se dirigió al castillo, que había aprendido a amar a Aline. Fin de este capítulo 4, que está muy emocionante como vemos. Espero que les esté gustando. Si es así por favor déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.